Hola Juego Amigos, soy Luis Sr. desde el Bunker para Unboxing del Show. Hoy les quiero compartir el unboxing de este BF-1J Armored Valkar. Empezaremos por retirarle esta banda de plástico que está en medio. Ya retiramos su funda y vemos que sigue llena de artes esta caja. Se abre como libro y ya podemos ver la Valkiria de Rick Hunter y de este lado la armadura. Realmente me impresionó, es como si estuviéramos viendo el diseño en la computadora o algo. El plástico viene serigrafiado, está increíble esto. Vienen unos directs gigantes en redondo, los debemos acortar, listo. Retiramos los blisters, bueno abajo de este venía este otro y abajo del Valkiria venía la base. Estas nos deben ser las instrucciones, todas las dos que tiene para posarlo, podemos ver ya la Valkiria con bastantes manos extras. El cordón del arma, el arma, el piloto Rick Hunter, la armadura, me parece que aquí está más armadura. Vean qué hermosura, ahí está plegada y así queda desplegada. La figura me impresionó, las piernas son de metal, pesado. Mueve dedo por dedo, sus articulaciones, vean, increíbles. Mucho movimiento en la cabeza. Realmente es la pena que veo que puede volver hacia arriba totalmente. Vean el movimiento de la pierna, cómo puede abrirlas. También son movimientos que no había visto nunca en una Valkiria. Este es con los dedos movibles, pero acuérdense que viene con las manos específicas. Para agarrar el arma. Saludo militar, portando su arma en la espalda. Vamos a ver las instrucciones de este librito para transformarlo. Aquí lo podemos ver armado, en el capítulo 9, Miss Macros. Que es donde aparece así armado. Y así queda nuestro Valkiria armado. Imponente. Y lo que es la cabeza. Podemos poner este asiento. Para simular que ya va a entrar Rick Hunter. Y así se ve nuestro Rick Hunter que incluye. Está lleno de estos detalles. Y esta es la base para exhibirlo. Como si estuviera flotando en el espacio. Y así con la luz del celular. Para imaginarnos que está volando en el espacio. Recuerdan que este viene con sus lanzamisiles. Aquí pueden verlo en su modo guardián. Un close up. En el piloto que metimos de Rick Hunter. Y este es nuestro modo Veritec Fighter. Realmente fantástico. Y esta base que se puede modificar. Para lucirlo en cualquiera de las formas. Es muy útil. Para exhibirlo. Eso es lo que quería presentarles hoy, amigos. El Valkiria armado. De Hikaru Ichigo. O Rick Hunter. Ideal de Bandai. Para estos 40 años. Que está celebrando Macros. Másretos. Másretos. Muy losing. Lo consigue.